Rodada con el ingeniero Así es cuando salimos a rodar Pagando el peaje ¿Para qué me invita si saben cómo me pongo? Los autos de mis amigos Llegó el momento de rodar Lo ilegal no se puede mostrar Ja 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 Le dimos hasta que las llantas aguantaron Ush, se calentó mi monstruo Acompáñeme en la próxima Pero si le da miedo mejor no Ja 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 ¡Suscríbete al canal!